Buenos precios a unos minutos del casco viejo. El plan de rehabilitación integral del barrio Durangarra de San Fausto va a cambiar considerablemente esa parte de la villa, gracias a la habilitación de amplias zonas ajardinadas y de esparcimiento. La constructora Argolave está edificando 23 nuevas viviendas, desde los 62 metros cuadrados hasta los 110. Son todo exteriores, destaca la inclusión de armarios empotrados completos, domótica y conexión comunitaria a Internet.